Novena al Santísimo Nombre de María Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para invocar el nombre de María Madre de Dios y Madre mía, yo no soy digno de pronunciar tu nombre, pero tú, que deseas y quieres mi salvación, me has de otorgar, aunque mi lengua no es pura, que pueda llamar en mi socorro tu santo y poderoso nombre, que es ayuda en la vida y salvación al morir. Dulce Madre María, haz que tu nombre, de hoy en adelante sea la respiración de mi vida. No tarde, Señora, en auxiliarme cada vez que te llame, pues en cada tentación que me combata y en cualquier necesidad que experimente, quiero llamarte sin cesar, María. Así, espero hacerlo en la vida y así sobre todo en la última hora, para alabar siempre en el cielo tu nombre amado. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, que aliento, que dulzura y confianza, que ternura siento con sólo nombrarte y pensar en ti. Doy gracias a nuestro Señor y Dios, que nos ha dado para nuestro bien este nombre tan dulce, tan amable y poderoso. Señora, yo me contento con sólo pronunciar tu nombre. Quiero que tu amor me recuerde que debo llamarte a cada instante y que pueda exclamar con San Anselmo, oh nombre de la Madre de Dios, tú eres el amor mío. Amada María y amado Jesús mío, que vivan siempre en mi corazón y en el de todos vuestros nombres salvadores. Que se olvide mi mente de cualquier otro nombre, para acordarme sólo y siempre de invocar vuestros nombres adorados. Jesús, Redentor mío y Madre mía María, cuando llegue la hora de dejar esta vida, concédeme entonces la gracia de deciros, os amo Jesús y María. Jesús y María, os doy el corazón y el alma mía. Sexto día Oh Virgen Madre María, que os dignasteis interpretar vuestro sagrado nombre, Madre de Misericordia, a fin de consolar a un siervo vuestro en la hora de su muerte. ¿A quién mejor que a vos, verdadera Madre de Misericordia? Oh Madre Santa, Madre única, Madre inmaculada, Madre incorrupta, Madre de misericordia, Madre de piedad y de indulgencia, abrid vuestro seno piadoso y recibid en él a los que estamos muertos por la culpa. Hijos pródigos, pero ya arrepentidos, clamamos a vos, y con todas las veras de nuestro corazón, llenos de confianza, os apellidamos Madre nuestra. Y recordamos, oh con cuánto agradecimiento, las veces innumerables que nos habéis protegido, defendido y excusado con el Divino Padre, que fuera ya de nosotros sin vuestra mediación, Madre amantísima. Continuad, Virgen Pía, vuestros oficios de maternal misericordia para con nosotros, desdichados pecadores. Vos sois nuestro refugio, vos nuestro consuelo, y en vos nuestra esperanza durante la vida, y en vos confiaremos, cuando acercándose el momento de comparecer ante el tribunal de Jesucristo, pida justicia contra nosotros, nuestro común enemigo. Haced, oh Madre, que en aquel instante os invoquemos fervorosos, y responded piadosa a nuestra invocación. Tomada vuestro cargo, nuestra defensa, y aplacado el Divino Juez por vuestra intercesión, logremos con vos bendecirle por los siglos de los siglos. Amén. Oración para pedir la gracia que se necesita Oh piadosísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, dignaos a admitir esos obsequios que humildemente consagramos a gloria de vuestro nombre Sacrosanto. Indignos somos que nos escuchéis, mas vuestra piedad no sufrirá el alejarnos de vos. Vuestro amor nos trae, vuestra piedad nos convida, y la multitud de gracias que nos habéis dispensado en medio de nuestras inquietudes, nos obliga y empeña a bendecir con todas las ansias de nuestro corazón, las grandezas admirables de vuestra alma, y de vuestras perfecciones y prerrogativas inestimables. Comprometidas en el nombre augusto y venerable que recibisteis del cielo, sea bendito por toda la eternidad, alámenle las criaturas todas del cielo, de la tierra y del abismo. Nosotros por todas le bendecimos y lo amos, esperando poder hacerlo eternamente en la gloria. Amén. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y se reza cinco Ave María con un gloria, en veneración de las cinco letras que componen el sagrado nombre de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no deseche las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración de San Alfonso María de Ligorio Virgen Santísima Inmaculada y Madre mía, a vos, que sois la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, la Abogada, la Esperanza, el Refugio de los Pecadores, acudo en este día yo, que soy el más miserable de todos. Os venero, oh Gran Reina, y os doy las gracias por todos los favores que hasta ahora me habéis hecho, especialmente por haberme librado del infierno que tantas veces he merecido. Os amo, Señora Amabilísima, y por el amor que os tengo, prometo serviros siempre y hacer cuanto pueda para que también seáis amada de los demás. Pongo en vuestras manos toda mi esperanza, toda mi salvación. Admitidme por siervo vuestro y acogedme bajo vuestro manto, vos, oh Madre de Misericordia. Y ya que sois tan poderosa ante Dios, libradme de todas las tentaciones, o bien, alcanzadme fuerzas para vencerlas hasta la muerte. Os pido un verdadero amor a Jesucristo. Espero de vos tener una buena muerte. Madre mía, por el amor que tenéis a Dios, os ruego que siempre me ayudéis, pero más, en el último instante de mi vida. No me dejéis hasta que me veáis salvo en el cielo, para bendeciros y cantar vuestras misericordias por toda la eternidad. Así lo espero. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.